Otro aspecto que evaluamos es la concentración de la proteasa de mastócitos. Observamos que el grupo que padecía alergia alimentaria incrementaba esta proteasa de mastócitos y, resultado importante, el cacao, sobre todo el cacao convencional, atenuaba este incremento o esta concentración de esta proteasa. Es por eso que en este modelo de alergia alimentaria podemos concluir que el cacao atenúa la síntesis de anticuerpos relacionados con la respuesta TH2 y que también disminuye las citocinas relacionadas con esta misma respuesta. Sin embargo, en una provocación oral, el cacao es capaz de reducir la proteasa mastocitaria, pero no es capaz de reducir la respuesta anafiláctica. Y, un momento, tengo agua, perdonad, necesito. Hasta ahora hemos visto que se ha evidenciado el efecto del cacao en un modelo de alergia alimentaria. Pero, nos propusimos realmente evidenciar el efecto del cacao sobre un modelo de sensibilización oral. Es decir, un modelo donde el alérgeno era dado únicamente por vía oral, porque así nivelizaba mucho mejor una alergia alimentaria como pasa en los humanos. En este caso, a partir de ratas de tres semanas de edad, y, de hecho, esto ya es parte de mi tesis doctoral, partimos de ratas de tres semanas de edad y hicimos una inmunización oral con ovoalgúmina y, en este caso, otro adyuvante, adyuvante, la toxina colérica. Administramos este adyuvante y ese alérgeno tres veces la semana y durante tres semanas. En este caso, también evaluamos el efecto de una dieta estándar y una dieta diez por ciento cacao. En esta gráfica veis la evolución de los anticuerpos producidos a lo largo de las cuatro semanas de estudio. Se observa de los grupos no sensibilizados y de los grupos sensibilizados. Se observa en negro el grupo sensibilizado, pero que había estado alimentado con una dieta de referencia. Se observa que realmente se producían anticuerpos anti-ovoalgúmina. Y, con esto, podemos afirmar que con las concentraciones y pautas establecidas con esta ovoalgúmina y esta adyuvante, éramos capaces de inducir un modelo de sensibilización oral. Observando el efecto del cacao sobre este modelo de sensibilización oral, vimos que el cacao atenuaba la producción de estos anticuerpos anti-ovoalgúmina específicos. Por lo tanto, estábamos viendo que la ingesta durante cuatro semanas de una dieta diez por ciento de cacao era capaz de producir e inducir tolerancia oral. Para caracterizar un poco los mecanismos responsables de este efecto, evaluamos las cuatro subpoblaciones típicas de los linfócitos en cambios linfáticos mesenténicos. Aunque la inmunización oral no fue capaz de producir cambios a nivel de proporciones linfocíticas, el cacao sí que presentaba efectos. En concreto, observamos que el cacao disminuía el porcentaje de los linfócitos TCR alfabeta, mayoritariamente por una reducción en los linfócitos de Gelb, en la proporción de los linfócitos de Gelb. Y además, también el cacao incrementaba la proporción de los linfócitos B y de los linfócitos TCR gamma-delta y L gamma. Caracterizamos las subpoblaciones de TCR gamma-delta y pudimos ver que el cacao estaba incrementando el fenotipo CD8 alfa-alfa, que es un fenotipo típico del intestino. Resultado que nos estaba sugiriendo que quizá había una migración de este tipo celular del intestino hacia los ganglios linfáticos mesenténicos y estaba actuando o favoreciendo esta tolerancia oral. Además, también caracterizamos los porcentajes de las cuatro poblaciones principales en placas de PE y en los linfócitos intraepiteriales, donde observamos, de nuevo, un incremento de las proporciones de TCR gamma-delta y de las células ERA, sugiriendo, de nuevo, que quizá estos dos tipos celulares tenían un papel muy importante en la respuesta tolerogérica del cacao. A nivel intestinal, también observamos que el cacao era capaz de inhibir la inmunoglobulina A intestinal. Esta disminución de la inmunoglobulina A intestinal era debido a una disminución, veo que no se ve, pero bueno, esto, el resumen de todo esto, lo tenéis en esta representación. O sea, observamos que el cacao era capaz de disminuir las células ERA positivas, por lo tanto, los linfocitos ERA positivos en la lámina propia. Por eso, el cacao estaba disminuyendo, reduciendo la concentración de la inmunoglobulina A intestinal. Con todos estos resultados que os he explicado, podemos concluir que el cacao afecta en la presentación antigénica, en la diferenciación y activación de los linfocitos de Herper, pero también está afectando en las células plasmáticas y en la producción de inmunoglobulinas. Además, también, con todo esto, hemos visto que el cacao era capaz de actuar en distintos puntos del sistema inmunitario intestinal. Pero, ¿qué componente del cacao es el responsable de todos estos efectos? Es por eso que en nuestro grupo de investigación, distintas publicaciones, se han centrado en observar el efecto de los flavonoides del cacao y de la fibra del cacao, pero, sin embargo, ni la fibra ni los polifenoles del cacao eran los responsables de todos los efectos del cacao. Y esto sugería que había otro componente del cacao que era el responsable mayoritario de este efecto antiinflamatorio inmunoglobulador del cacao y inmunoglobulador del cacao. Por eso, nos centramos en estudiar el papel de la principal media y salida del cacao, la teobromina. Es por eso que, en ratas leues de 3 semanas de edad, estudiamos el efecto de una dieta 10% de cacao y de otra dieta que contenía 0,25% de teobromina, que es la misma cantidad de teobromina que estaba proporcionando la dieta 10% de cacao. Esto lo evaluamos después de una semana de intervención nutricional y también después de 19 días de intervención nutricional. Y vimos, realmente, que la teobromina y el cacao producían un efecto idéntico en la reducción de inmunoglobulinas. Estaban reduciendo de la misma forma la IgG, IgM, IgA. Por lo tanto, estábamos delante de las evidencias que nos permitían confirmar que la teobromina es la responsable del efecto inmunoglobulador del cacao. Además, también estudiamos el porcentaje de distintos linfócitos, en este caso a carácter linfáticos mesotéricos, pero también lo estudiamos a otros terciudos linfóides. Y pudimos observar de nuevo que la teobromina y el cacao tenían efectos idénticos cambiando las proporciones de linfócitos estudiados. Es por eso que pudimos, con todo esto, pudimos afirmar que una dieta 10% de cacao, debido a su codigenido de teobromina, era capaz de atenuar la respuesta inmunitaria, surgiriendo el papel de esta medicina de teobromina como un inmunosupresor. Ahora ya os he explicado todos los estudios que hemos llevado a cabo in vitro, en vivo, en los de los animales, y ahora también os explicaré un estudio observacional que ha llevado a cabo nuestro grupo de investigación, para intentar asociar si el consumo de cacao se relacionaba con la prevalencia de alergias. Es por eso que realizamos distintos cuestionarios a 270 estudiantes, tanto de la Universidad de Barcelona, como de la Universidad de Barcelona, como de la Universidad de Barcelona, que es una universidad de Portugal. En función de los resultados obtenidos, clasificamos los estudiantes en tres grupos, en función de su consumo de cacao. Y teníamos el grupo consumidor bajo, el grupo consumidor moderado, y el grupo consumidor alto de cacao. En esta tabla, veis los porcentajes de distintas alteraciones o enfermedades en función del consumo de cacao. Y se observa que los consumidores moderados presentaban menos enfermedades crónicas que los otros consumidores. Además, también, observamos que los consumidores moderados y los altos consumidores de cacao tenían menor prevalencia de alergias en general. Todo esto es un estudio observacional, por lo tanto, son relaciones. Y para acabar, nuestro estudio del cacao todavía no ha acabado, sino que ahora estamos llevando a cabo dos experimentos diferentes. En primer lugar, junto con la Universidad de Perú, que estamos colaborando con ellos, estamos evaluando el efecto de cuatro variedades distintas de cacao sobre asma. Lo evaluaremos en modelos de nitro, de macrófagos, pero también lo evaluaremos en un modelo de rata. Y también estamos intentando evaluar el efecto del cacao sobre un modelo de ejercicio en ratas. Y quiero acabar comentando el otro efecto del cacao, que es un efecto del cacao a nivel cognitivo. En este estudio publicado en el New England, se ha observado que el consumo de cacao se relaciona con el número de premios Nobel. Es decir, a mayor consumo de cacao, por ejemplo, en Suiza, mayor número de premios Nobel. En España, estamos aquí, por lo tanto. Hay que comer cacao. Aquí os lo dejo. De consumir. Todos estos resultados han sido posibles gracias a todo el grupo de investigación, que está liderado por la doctora Margarita Castell. Y también de investigadores principales. Hay tantes como José Perozcanos y Anjoscanos. Y ha sido gracias a la tarea o la acción de muchos estudiantes postdoctorales, doctorales y mucha gente que ha estado en el grupo, pero que ahora no está. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis que comentamos algún aspecto concreto o en general, aquí estoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y mañana te quiero preguntar por los espectros que han experimentado, ¿eh? ¿Has trabajado en ratas Wister, Leges y las de Noruega? Sí. ¿Y eso? En función de si son consanguíneas o no son consanguíneas y también porque las ratas de Noruega son ratas atópicas que ya tienen predisposición a padecer alergia. Es por eso que los modelos que queríamos realmente obtener, alergia, en general o alergia alimentaria, hemos utilizado ratas de la cepa Blor Noruega. Y, bueno, tengo que decir que económicamente unas, no sé, son distintos los precios, por lo tanto, si realmente queremos estudiar el sistema inmunitario, sí que utilizaríamos ratas de Noruega. Pero si queríamos estudiar efectos antiinflamatorios en general, como era el inicio sin estudiar inmunización, lo hacíamos con ratas Wister y era más que evidente su efecto. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 ¿Tenéis preguntas sobre la que? ¿Cómo explicas que el efecto de un regulador del cacao luego no se ha acabado de, por ejemplo, mencionar la movilidad o decir, si no, ¿no? Buena pregunta. A ver, ¿estás a otra? No, todavía no. No sabemos el porqué, o sea, es muy buena pregunta, por eso estamos evaluando la protease mastocitaria, etcétera, para ver si realmente está pasando algo y realmente el cacao sí que es capaz de inhibir estos mediadores, pero después no se observa disminución en las manifestaciones clínicas. Sí, sí, sí. ¿Tenéis una pregunta que venía teniendo la dieta que se siente? Sí. Ahora, con la tasa de los efectos, supongo que el 10% se trata muy bien muchísimo. Sí, buena pregunta, sí. A partir de lo que se sabe, la cosa sería pensarlo en el futuro como algo añadido, más, pero que el 10%... Bueno, me encanta la dieta. La dieta. Supongo que... Esta dieta, el 10% de cacao equivale a una tabla de chocolate pura de cacao al día, que es muchísimo. ¿Cuánto por ciento? Noventa y nueve por ciento, ¿vale? Pero, ahora que ya sabemos el componente del cacao responsable de su afecto, nuestra idea es obtener chocolate con elevadas cantidades de eteogromina para que esta cantidad de chocolate real disminuya. Igual comen una barra de 90% muy amable. Sí, sí, sí. ¿Cuánto por ciento? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es bueno, es un problema de hacer nada. Es bueno, es un problema de hacer nada. Al final, el que se sabe que lo que dicen mucho es que los chocolates más baratos, que tienen más manteca que en cada caso, no tienen ningún efecto positivo. Esto no lo hemos estudiado, seguro que tiene otros tipos de efectos, pero a este nivel, que además nosotros hemos estudiado, el 10% de cacao, pero de cacao puro. O sea, no generalizáis este efecto en chocolate. ¿Y eso cómo se lo administraba en la dieta? La dieta. Los primeros estudios lo hicimos por vía oral porque eran diseños experimentales muy cortos, de siete días, y era posible administrar por vía oral cada día estas cantidades. Pero los otros diseños experimentales, cuando estábamos estudiando modelos crónicos de inflamación o las alergias, que ya son modelos largos, durante un mes, propusimos añadir el cacao en la dieta, en el universo. Si te filmas, lo hacemos nosotros, en nuestro grupo de investigación. Sí. Sí, es que en realidad es una máquina de cocina normal. Es de nuestro abilidad. Sí. Pero eso me lleva a la otra pregunta. La amiga dice en el tema del peso corporal de los animales. ¿Cómo, cómo? Que el peso corporal de los animales... ¿Eso fue lo que no aumentó el peso? No aumentaron, sino que disminuían. Y de hecho, antes tampoco quería explicarlo porque no había introducido que la teodromina era la responsable de los efectos inmunomoduladores del cacao. Pero justo a cerrar, ayer mismo me preguntaron un artículo en que hemos descubierto que esta disminución de incremento de peso de los animales debido al cacao es debido a la teodromina. Es que el aumento del peso corporal de chocolate es debido a la teodromina. Sí. Eso no lo digo mucho. Oye, junto al hecho de que efectivamente las modificaciones en el alimento incluso, por ejemplo, que el mismo hombre no quiera comerlo. Pensando... No, no, es justamente... Pensando, por ejemplo, que nosotros... No, no, es justamente... Pensando, por ejemplo, que nosotros... No, no, es justamente... Exacto. Porque un colega mío trabajó muy bien un día a Obreazo. Y él hacía un alimento rico en colesterol. Y lo hacían con leche condensada, lo hacían con colesterol en polo, hacían todo el pienso. Y el alimento no comía porque de alguna manera... Lo hacían malísimo. Nosotros controlamos justamente la ingesta del pienso y la de agua. Y hemos visto que los animales consumen igual, de uno a otro. Pero que los animales que... Cacao y teogromina beben más agua. Sugerimos que la teogromina tiene un papel diurético. Y para contrarrestar este efecto, tienen que beber más agua. ¿Y la cantidad de bebidas que están consumiendo lo mismo? Lo mismo. Incluso en un diseño experimental hemos encontrado que el cacao ingiere más. Pero esto no se ha reproducido en otros. O sea, no hay diferencias significativas entre el consumo de cacao y... O sea, el de inocentes es efectivamente por interno. Y además también, en este artículo que ayer nos aceptaron, hemos visto que la teogromina es la responsable de los efectos del cacao sobre el colesterol. Y justamente este incremento es debido a la teogromina, en su proporción de teogromina. ¿Esto afectó a la demorada de sensación en un pez? ¿Cuánto pincumbres valenciano lo que hace a la dieta de cacao? No sé si se tendría que hacer más estas medidas. Sí, sí. O sea, en este caso, si os fijáis, lo que hemos visto es que el francao atenúa la reproducción de estos anticuerpos porque hemos producido la sensibilización o bien la inmunización a la misma vez que la dieta. O sea, es un efecto preventivo. Sería interesante también evaluar el efecto una vez realmente ya tienes esta sensibilización. Si una persona padece alergia a un alimento concreto, si después está unos días alimentándose con cacao, será posible disminuir las hemoglobulinas que tiene sintetizadas con esta alergia. Todo esto son aspectos que aún quedan por ver. Y también había hecho un medio sobre la tendomina que va a nivel de no inflamación, del normal, de la rata. Sí. También es muy muy... Sí, sí. De hecho, este último es en ratas sanas. Era un elemento para ver qué estaba pasando, porque era nuestra primera investigación utilizando esta mitocentina y no sabíamos qué estaría pasando. Y si os fijáis, bueno, no es igual. Pero las ratas son las ratas sanas. Sí, sí. Y se han visto estos efectos. Y se pudiera también ver el nivel de estrés o el largo de la morante de... Sí. Sí. En este caso, para... O sea, la telobromina es una metilchartina. Y como os he dicho, las metilchartinas teníamos telobromina y cafeína. Y nosotros pensábamos, justamente, que debido a este componente, las ratas tendrían un comportamiento distinto que las ratas sanas. Y en una publicación reciente lo que miramos era la actividad motora de estas ratas. Lo que hemos visto, justamente, es que el grupo con cacao presenta una actividad motora superior que las del grupo teobromina, que presenta la misma actividad que la dietestana. Por lo tanto, esta metilchartina no está afectando al comportamiento de las ratas, sino que existe algún otro componente del cacao que influye a este nivel. Y esta dieta de la cacao y teobromina la estrada sola. Eso. La del 10% de cacao tiene teobromina. Sí, sí. O sea, el 10% de cacao tiene una proporción de 0,25% de teobromina. Es por eso que después compramos teobromina, o sea, comercial, que la era completamente aislada. Y hicimos la misma dieta, pero únicamente con 0,25% de teobromina. Bueno, como comamos más agua, y desde que quizás más se, se pudiera ver lo de la moda fibrileítica. Y también, por otro lado, la moda fibrileítica, se nivela como el estrés de tres celulares. Sí, sería muy interesante. Sí, sí, sí. Se tendrían que acabar de completar todos estos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.